Hoy te voy a compartir un trabajo fácil, sencillo y muy poderoso. Hoy vamos a hacer un amuleto muy fácil de realizar, para atraer ese dinero que tanto nos hace falta, y que venga a manos llenas, en abundancia, suerte y éxito a nivel profesional y en los negocios. Tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el video, y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que te pueda enseñar nuevos secretos. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un billete de baja denominación, de bajo valor de curso legal que esté en circulación. Un poco de azúcar de cualquier tipo, puede ser blanca, morena o refinada. Un vaso de cristal o vidrio. Y una bolsa de plástico, transparente. Muy bien mis amores, comencemos. Tomas el billete y le pasas la buena energía que sale de tus manos. Sóbalo completamente, mientras dices varias veces. Multiplícate. 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 Lo doblas por la mitad. Y lo metes al vaso. Así, de esta manera. Ahora le aplicas azúcar hasta la tercera parte. Así está bien. Ahora lo vamos a poner en cualquier lugar de tu habitación, pero que sea en el piso. Al segundo día lo sacas y le aplicas azúcar un poco más de la mitad y dirás tres veces, Multiplícate. 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 Y lo sacas al patio o al jardín o en último caso junto a una ventana abierta, porque necesitamos que le dé el sereno de toda la noche. Cuando amanezca en el tercer día, le aplicas azúcar hasta el borde, diciendo tres veces, Multiplícate. 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 Y lo sacas para que le dé la luz del sol, de preferencia durante todo el día. Si no lo puedes dejar afuera, colócalo en algún lugar donde le pegue la luz del sol, por lo menos algunos minutos. Después de que haya recibido la luz del sol en cualquier momento del día, sacas el billete y lo doblas de tres golpes, siempre dirigidos hacia ti, porque estás atrayendo el dinero. Lo metes en tu bolsa transparente, o lo envuelves con cualquier material transparente y dices la siguiente oración. Diosa de la buena fortuna, atrae a mí lo que te pido, y pides lo que quieres, y sigues repitiendo, por la abundancia, por la riqueza, por la prosperidad, que así sea. Ahora ya lo puedes llevar junto con tu dinero, ya sea en la cartera, la billetera, la bolsa del pantalón, tu bolso, etc. Y vas a ver cómo el dinero comienza a llegar a tu vida, en cualquier forma y por cualquier medio. Siempre que recibas dinero, agradecele a quien te lo da, y a la divinidad, para que puedas recibir más. El azúcar ya la puedes tirar en tierra. Y si no puedes, en último caso, la puedes tirar a la basura. Si por algún motivo se rompe la envoltura, saca el billete y compra algún alimento. Tomas otro billete y vuelves a repetir el procedimiento. Muy bien, mis amores, ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia.